Mami, le doy un provecho a todos los que están comiendo. Estamos de fiesta y de celebración, así que ahí no concierta se puede seguir gozando. Esta es una canción que me gusta muchísimo. Porque quiero venir para acá. Claro, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque hablamos de que nuestro Dios no es chiquito. Y muchas veces, cuando pasamos por situaciones, ante las diferentes circunstancias que vivimos, ponemos a nuestro Dios chiquito. Pero cuando miramos el suculento plato que usted se está comiendo, usted sabe que su Dios es grande. Cuando usted se mire en el espejo, usted sabe que su Dios es grande, que no hace porquería. Cuando miramos el firmamento y la hermosa lluvia que cayó en este día, nos damos cuenta que nuestro Dios es grande. Así que usted, ahí donde esté, puede hacer esto conmigo. Mi Dios no es chiquito. Mi Dios no es chiquito. Mi Dios no es chiquito. Pero el tú que lo pone así, mi Dios no es chiquito. 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 Pero el tú que lo pone así, ¿y quién hizo los cielos? Yo, yo, yo. ¿Y quién hizo la tierra? ¿Y quién hizo la lluvia? ¿Y quién hizo los árboles? Bueno, chiquito, bueno, chiquito, bueno, chiquito, eres tú que lo pone así. Bueno, chiquito, bueno, chiquito, bueno, chiquito, eres tú que lo pone así. Bueno, chiquito, chiquito, eres tú que lo pone así. ¿Y quién hizo las mujeres? ¿Y quién hizo los hombres? Yo, yo, yo. Yo supongo que cuando yo era quien hizo las mujeres, también era yo, pero todos estaban ahí con el grato. Están saliendo, están saliendo Pero se supone que aquí no hay un pastor enamorado y un pastor aquí ¿No? Para ahora Pastora, no la voy a brincar cuando dijeron ¿Y quién hizo la mujer? ¿Qué supones que dijera? ¡Yo voy! Vamos a practicarlo, vamos a practicarlo ¿Quién hizo las mujeres? ¡Wow! ¿Viste? Esa parte hay que cogerle bien Mira, la señora, ¿cómo se llama usted? Miriam, Miriam dice, otra vez, otra vez ¿Quién hizo las mujeres? Otra vez, otra vez, eso me gustó, Miriam ¿Quién hizo las mujeres? En mi barrio se le dicen iniciativa Muy bien, muy bien, eso es ¿Y los hombres? ¿Y los hombres? ¿Quién hizo a los hombres? ¡Papá! ¡Papá! Aquel ojo que lo dijo Jehová, olvida Eso vale, eso vale Vamos allá, vamos allá, vamos a ir ¿Y quién hizo las mujeres? ¿Quién hizo las mujeres? ¿Quién hizo las mujeres? ¿Quién hizo las mujeres? ¡Papá! ¡Papá! ¿Quién hizo los niños? ¡Papá! ¡Papá! ¿Quién hizo las mujeres? ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!